Buenos días, queridos hermanos, intenciones para esta santa Eucaristía. Por el eterno descanso de Príamo Reyes Bisonó, Príamo Ernesto, José Alejandro Reyes, Daniel Antonio, Ramón Ricardo, Ramón Carlos Pérez, Antonio, Carmen Rosa, Carlista González, Alfonso, Francisco Plasencia, Merenciana Collado, Gladys, Rafaela Cuesta de Alfau, Sonia Torres, Brunildo Antonio Núñez, María Rosalina Sánchez de Reyes, Maína, Juan Antonio, Rogelio Antonio, María Agustina Mami, Fabio Antonio Reyes Sánchez, Rafaela Fernández, Freddy Gómez, Alsacia Mercedes Tavares, María Eugenia Almonte Ginga, Héctor Simeón García Chino, Sarayen Morales, Ana Antonia Marizán, Miguel Antonio Rodríguez, Romelia Mercedes Santos Castillo, Rafael Melo, Elena, Ricardo, Rafael Octavio Tavares, Américo Rafael, Rafael Salvador Alonso, Clara Luz, Mercedes, José del Carmen, Juan Bautista Fermín, Tomás David Bisono Fernández, Julio César Peña, Marcelino Antonio, Bernardo Antonio Rodríguez, José Núñez, Vitalina García, Aguedita Francisco, Difuntos Familia García, Amésquita Vásquez, Hernández y por todas las benditas almas del purgatorio. A Jesús de la Misericordia, la Virgen María por liberación, protección, sanación y conversión de Jenny Marmolejo, Jazzy de los Santos, Inés Iluminada Fernández, Lino, Madeline Rodríguez, María, Tonito y familia, Carlos Danilo Jiménez, María Díaz, Raúl Almonte, Porfirio de Chams, Stephanie Fabián Genao, al Divino Niño Jesús y al Gran Poder de Dios, por la sanación, salvación, liberación de Joan Patricio Peña Domínguez, a la Santísima Trinidad y por el Ministerio Unción Celestial y Fundación de Amor del hermano Polo Collado, por la liberación ancestral de la familia de la Nuez de la Nuez, Morel Molina, liberación de Héctor Julio de la Nuez, a la Virgen de la Alta Gracia por el embarazo de Ana Silvia Corniel, a Jesús sacramentado y a la Virgen de la Alta Gracia, Santa Rita, Santa Clara pidiendo un favor, al Divino Niño en acción de gracias, a Jesús de la Misericordia por la salud de César, José Lito Grullón, Domingo de Jesús Torres Bueno, Robert, Roberto Albert, Henry Rodríguez Bueno, al Espíritu Santo por la liberación, prosperidad, salud de Edwin Iván, el Guerrero Jorge, Elías Antonio Tavares, Cándida, Olga Veras, Estefany del Carmen Flete, Yameli Canela, a la Sagrada Familia, a la Virgen de la Alta Gracia, Jesús de la Misericordia por liberación de la familia Martínez Guillén, el matrimonio de Francisco y Dilcia García Morel, a San José pidiendo varios favores, a la Santísima Trinidad y a Nuestra Señora de las Mercedes, al Arcángel Miguel por la sanación, liberación, reconciliación de dos personas, a la Virgen de la Alta Gracia por la protección del embarazo de Noemí Torres, en acción de gracias por el trabajo de Melanie Rodríguez, al Dios de los milagros por liberación, sanación de Gabriel Antonio Mirabal, al Divino Niño por la salud de una devota y la prosperidad de su empresa, al Divino Niño y a todos los santos por la protección y finanzas de una familia, por el éxito de un proyecto de la familia Peralta, por el descanso de Manuel, Arsenio Ferreira, Ana Ferreira, Miguelina Vázquez, Cristian David Acosta, Vicente Carmelo Estrella, Leison, Leonel Adriano Vargas, Dulce María Reyes, Arsenio Alonso Martínez, María Estela Corcino, y por todas las benditas almas del purgatorio, a la Virgen de la Alta Gracia, en acción de gracias, por favores recibido, por los papeles de Jacinta Aracena y la liberación de Adiel y Joseli Peña, Wilmer José Durán Ledesma, el éxito de un concurso de Kenia Núñez, liberación de Mercedes Antonia Cimey, familia Espinal Cimey, Núñez Marte y Almonte, Joan Martínez, por el perdón de la familia Armonte Brito, a la Sagrada Familia por la sanación interior y protección, liberación, conversión de la familia Hilario Rodríguez, Rodríguez Castellano y sus proyectos, al corazón de Jesús y a la Virgen de la Alta Gracia, por liberación, protección de Larry Marcos Reagil, Robert Aristide Gil, Alta Gracia Blanco, Andrew de Jesús Guzmán, salud mental y paz de Cristina Altagracia Guzmán, la antigua, la Virgen de la Alta Gracia y el Arcángel Miguel por liberación de María de Jesús Tabarria, la Santísima Trinidad, la Virgen de la Alta Gracia por la protección, liberación, paz y sabiduría de Yalitza del Carmen, Arias Alba y familia, Moisés Robles Arias, Dani Beltré, Doralba Beltré, Rey de Treikin, la salud y protección de Juana Carmen Suriel, por la compra de una casa y el empleo de Sim Morillo, a Jesús sacramentado a la Virgen María por la sanación, liberación de Juan María Díaz, Lady Laura Frías, María Josefa Díaz, a Santa Lucía y a Jesús sacramentado por la vista de Ramón Alta Gracia Díaz y la liberación de su familia. Al Espíritu Santo en acción de gracias por el éxito de una cita consular y la protección de Bernarda, a Jesús sacramentado a la Virgen de la Alta Gracia por la protección, prosperidad de Rosa Margarita Curiel, Darling Margarita de Cire de Llanara Peña Curiel, Dawins Miguel Peña Curiel y Nietos. A la Virgen de Satanudos por la protección, liberación del hogar de Yaniris Víctor, familia Gómez Fernández y la liberación ancestral de la familia Reyes del Orbe, Carlos Concepción y Flores Silverio. A Jesús sacramentado al Arcángel Miguel por liberación, protección de Agnes, Rafael Antonio Torres, Andrea Regla, José Rafael Hernández, Ana y Dominga Regla y la liberación ancestral familia Rosario. A Jesús sacramentado y a la Virgen Milagrosa por el éxito de una cirugía. A la Santísima Trinidad a la Virgen de las Mercedes por liberación, bendición, protección de José René Valentín Agramonte y Grupo Shaú. A la Santísima Trinidad y a la Virgen Milagrosa por liberación, bendición, protección de Jaqueline Almonte. Por el descanso de Efemia Hiraldo, Virgilio Martínez, Elena Vázquez, séptimo mes, familia Martínez Martínez, Hiraldo García, Vázquez Genao, María Mercedes Cava, Amíbal, María Rodríguez y por la salud de Antonio López. Por el descanso de Miguelina Velázquez en su 20 aniversario, Antonio Mejía, Ramón Antonio Mejía, Pablo Antonio Cuesta y a la Virgen de la Altagracia para que proteja a los hijos, a unos hijos, Nelson Ámbar y José Óscar. Luz Mercedes Santos en su 23 aniversario de su partida a la Casa del Padre. Quinto aniversario de Luis Alberto Fortuna y la liberación de la familia Fortuna. Cuarto día, Jennifer Ramírez y Mayove Matías. Henry José Padilla Cepeda, José Emilio Concepción Vázquez, Carlos Ramírez Báez, Irene Altagracia García y por todas las intenciones de cada uno de nosotros aquí reunidos. Buenos días hermanos desde el santuario, Nuestra Señora de la Altagracia y a través de Super TV 55, Ave María TV, Facebook y YouTube, pasamos a transmitir la Santa Eucaristía. En la primera lectura del día de hoy, el profeta Océa nos invita a volvernos a Dios. Nos advierte que no es un camino fácil, que no es instantáneo. Nos dice que es como la lluvia tardía. En el Evangelio se nos invita a ser humilde y a reconocer nuestras faltas, como lo hizo el publicano. Porque el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Puesto de pie recibimos a quien va a presidir, el Padre Agustín y sus acompañantes. Cantamos. Venimos a ti María, Madre del alma, venimos a confiarte en nuestra plegaria. Porque tú eres la madre que escucha, porque tú eres la madre que escucha, porque tú eres la madre que ama, porque tú eres la madre que atiende y nunca nos falla. Venimos a ti María, Madre del alma, venimos a confiarte en nuestra plegaria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo el Señor, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Aclamemos la misericordia y el perdón del Señor, el que es el vencedor del pecado y de la muerte. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros, para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados, subiste a la cruz, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia de Dios, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es siempre bueno y rico en misericordia, Él perdona todos nuestros pecados y nos guarda en vida eterna. Amén. Oremos al Señor. Señor, llenos de alegría, al celebrar un año más de la cuaresma, te pedimos, Señor, vivir los sacramentos pascuales y sentir en nosotros el gozo de su eficacia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y atentos escuchamos la palabra. Lectura del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor. En su aflicción mi pueblo me buscará y cedirán unos a otros. Vengan, volvamos al Señor. Él nos ha descargado y Él nos curará. Él nos ha herido y Él nos vendará. En dos días nos devolverá la vida y al tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor, tan cierta como la aurora en su aparición y su juicio surge como la luz. Bajará sobre nosotros una lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Su amor es nube mañanera, es rocío matinal que se evapora. Por eso los he azotado por medio de los profetas y les he dado muerte con mis palabras. Porque yo quiero misericordia y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor. Misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te guardaría. Un corazón constricto te presento, y a un corazón constricto tú nunca lo desprecias. Misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor. Señor, por tu bondad, apiádate de Sion. Edifica de nuevo sus maravillas. Ven, agradán, entonces los sacrificios justos, ofrendas y holocaustos. Misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor. Nos preparamos para escuchar el Santo Evangelio. Cantamos. Jesús, puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo estas palabras sobre algunos que se tenían por bueno y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erigido oraba así en su interior. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ladrones, injusto y adúltero. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo, Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Señor, pues bien, yo le aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, este evangelio de hoy nos sitúa ante la parábola que comúnmente conocemos como la parábola del publicano y el fariseo o del fariseo y el publicano. El contexto en que Jesús la dice por aquellos que sintiéndose seguro de sí mismo, creyéndose justo, desprecian a los demás. Es lo que se llama el pecado de la soberbia, de creerse superior, mejor que los otros, y lleva a un trato despectivo del otro, a rechazar al otro. Estos dos hombres, dice Jesús, van al templo a orar. Cada uno ora a Dios desde su realidad, desde su visión. El fariseo es un observante escrupuloso de la ley, un practicante fiel de la religión. Precisamente hace alarde de eso. Ayuda dos veces por semana, paga el diezmo de todo lo que gana y hace oración constantemente. Es decir, se siente seguro, ora de pie y con la cabeza erguida, con el pecho de frente. Su oración aparentemente es una oración hermosa, una plegaria de alabanza y de acción de gracias a Dios. Pero en el fondo no da gracias a Dios por la grandeza de Dios, ni por la misericordia o la compasión de Dios, ni por el amor de Dios. Da gracias a Dios y alaba a Dios por sí mismo. Es decir, por sus méritos. No soy como los demás hombres, un pecador, ni como ese publicano que está ahí. Aquí enseguida uno nota la falsedad de esta oración. Más que orar a Dios, este hombre se está contemplando a sí mismo. Es lo que en psicología religiosa se llama narcisismo religioso. El hombre se está alabando a sí mismo por sus méritos religiosos. Él se cuenta su propia historia y se siente superior. Aquí se esconde una oración y una actitud más que piadosa, atea, porque no reconoce la grandeza de Dios, ni la bondad de Dios, ni la misericordia de Dios, sino que reconoce el fariseo y así lo expresa su propia grandeza. No necesita de Dios ni de los demás, se basta a sí mismo. Lo contrario, la oración del publicano, la actitud del publicano es muy diferente. Sabe que su presencia en el templo no es bien vista. ¿Por qué? Porque es un publicano. El publicano en la Biblia, en el tiempo de Jesús, era lo que se encargaba de recolectar los impuestos de Roma para el César. Y eran considerados entonces unos ladrones que adulteraban la cantidad que había que pagar. Y luego le quedaba para ellos. Este hombre se reconoce un pecador, se da golpe en el pecho y sus pocas palabras lo dicen todos. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Esa es la oración. Este hombre no se vanagloria, no habla de sí mismo, no tiene nada que ofrecer a Dios, pero sí mucho que recibir de Dios, el perdón, la compasión, la misericordia de Dios. Esta entonces es la oración auténtica, es la oración verdadera. No reconoce sus méritos, sino más bien la grandeza de Dios que sabe que le va a acoger. A propósito de esta parábola, un teólogo danés llamado Soren Kierkegaard dice que también una parábola, un ejemplo, que si dos hombres oran a Dios, uno ora al auténtico Dios, pero no lo hace con sinceridad y con autenticidad, sino como falsedad, como lo hizo el fariseo, y el otro ora a un ídolo, pero lo hace de corazón, dice este pensador, les aseguro a ustedes que el que oró al ídolo, al falso Dios, fue el que oró al auténtico Dios, y el que oró al falso Dios, al ídolo, fue el que rezó, realmente el que reza al Dios auténtico. ¿Por qué? Porque lo hizo de corazón. Esta parábola de hoy, y también lo que dice Soren Kierkegaard, nos invita a nosotros a superar ese complejo de superioridad, la soberbia, creer lo mejor que nosotros, a superar el narcisismo religioso que a veces está también en nosotros, y también la espiritualidad del mérito, y a no juzgar desde nuestra oración y desde nuestra espiritualidad a los demás. Muchos católicos, muchos de nosotros a veces nos comportamos como el fariseo, somos esos super católicos, esos super bautizados, que somos mejores, nos creemos mejores que los otros también, y con más derecho. Esta parábola de hoy, este evangelio, nos invita a superar todo eso, y a confiar en la bondad, en la misericordia del Señor. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada, si no es por ti, Señor. Todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo, Señor. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Recen conmigo, hermanos y hermanas, para que esta Eucaristía que estamos celebrando y todas nuestras acciones y nuestra vida sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, tú que nos purificas con tu gracia, para que nos acerquemos dignamente a tus santos misterios, concedernos que al celebrar esta Eucaristía que has entregado a tu iglesia, podamos rendirte una alabanza perfecta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado así al Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con nuestras privaciones voluntarias, nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones, a dominar nuestro afán de suficiencia y a repartir nuestros bienes con los necesitados, imitando así tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles, te glorificamos y te alabamos diciendo. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. el que viene en nombre del Señor usan en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor en nombre del Señor santo es el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes el cáliz del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que se ha derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y les dijo también hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte proclamamos su resurrección ven señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo fred y bretón y sus obispos auxiliares tomás y plinio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también padre de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección acuérdate de modo especial en el día de hoy de jennifer ramírez mayove matías marizan vítor confesor méndez carmen maría toribio julio lis charly madera marcos tulio cepeda óscar constanso cerda y teresa garcía pablo manuel garcía juan mejía gustavo madera yulis altagracia espinal henry jose padilla cepeda jose emilio concepción vázquez carlos ramírez váez irene altagracia garcía y luz mercedes santos luis alberto fortuna y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios nuestra señora de la alta gracia su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con cristo y en cristo a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y con esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceden la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu intercambia un gesto de paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este este es jesús el pan y el vino de la vida él es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos y dichosas los invitados a participar en el banquete del señor señor no soy digna de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de cristo nos guarden en vida eterna amén nos disponemos a recibir a jesús presencia viva todo aquel que esté preparado para recibirle puede acercarse todos aquellos que aún no lo están y que nos siguen a través de las redes pueden hacer una comunión espiritual un que se y que se des o des se se des 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 A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. ¿Cómo están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores? Así están vuestros ojos en el Señor, esperando tu misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. ¿Cómo están los ojos de la esclava, fijos en las manos de sus señoras? Así están vuestros ojos en el Señor, esperando tu misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Oremos al Señor. Concédenos Dios de misericordia, venerar con sincero respeto la Santa Eucaristía que nos alimenta y recibirla siempre con un profundo espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor. Hágase mi según tu palabra. Y la palabra de Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, los que por el anuncio del ángel hemos conocido el misterio de la encarnación de tu Hijo. Para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos ofrecido esta Eucaristía en acción de gracias por el cumpleaños de María Isabel Jiménez. Muchas felicidades, bendiciones y prosperidad. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Damos gracias a Dios. Y le recordamos que el Movimiento Familiar Cristiano invita a todas las madres solteras, madres responsables, a su encuentro mensual. Hoy, sábado 26, a las 5 de la tarde en el Salón Parroquial. Les esperamos. Y damos gracias también a los medios que han hecho posible esta transmisión. Tengan un bendecido día. Amén. Mientras recorres la vida. Mientras recorres la vida.